No tenemos debilidad. El obispo Cristian Casanova falleció el 1 de octubre pasado, a casi dos meses de cumplir 70 años. Mi corazón. Me da rabia que se haya ido sin pedir perdón a todas sus víctimas. El líder fundador de la Iglesia del Espíritu Santo contaba con un templo imponente, conocido como la Catedral de Macul. En sus mejores tiempos, los feligreses eran cerca de 2.500. Pero hoy no serían más de 400. Yo no me voy a rendir, yo no voy a parar hasta que se cumpla mi milagro. Conversamos con mujeres que formaron parte de esta iglesia y que en diferentes épocas y roles conocieron al obispo Casanova. Lo admiraron, pero hoy lo repudian por actos que aseguran quedaron impunes tras su muerte. Antonieta acusa que en 1999, cuando ella tenía 14 años, el obispo Casanova habría intentado drogarla. Ella y una amiga de nombre Francisca estaban en el refugio que tiene la iglesia en Laguna Verde, en la cabaña del pastor, cuando este hombre les pidió que tomaran unas pastillas para dormir bien. No, chiquilla, si no les va a hacer efecto. Quédense acá, tranquila, sigamos conversando. ¿Quieren algo para comer? Lo que ustedes quieran, yo les voy. Antonieta y su amiga recibían cartas del obispo Casanova desde que tenían 13 años de edad. Que él quería ser mi primer hombre, que él miraba mi cuerpo, que él había visto el desarrollo en mí, que yo ya tenía pechos. Terminaba sus cartas, el hombre, o el extraño hombre de pelo largo. El peor episodio de acoso habría ocurrido en el 2006. El obispo Casanova, que ya estaba en su tercer matrimonio, la citó a su oficina y le pidió que fuera a su amante. Me quería besar, yo lo agarro, lo tiro, le dije, soy un viejo depravao, viejo de mierda. Antonieta es lapidaria sobre el daño causado por Casanova. Un asesino de las almas de la gente. Mató la fe y la esperanza de muchos. Mató la inocencia de muchas niñas. Para mí estos son delitos, no son faltas ni pecados. Siendo una menor de edad, Jocelyn era una niña humilde y tímida que trabajaba haciendo el aseo en el templo de Macul. Conoció al obispo Casanova en la iglesia y asegura que la convenció de tener una relación impropia con él, la que, al cabo de un tiempo, tuvo un abrupto final. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? 16. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó esa relación? Porque quedé embarazada. Quedé embarazada y él me pidió que me fuera a la iglesia. Varios años después, Jocelyn cuenta que el obispo Casanova la buscó y nuevamente quedó embarazada. ¿Tú volviste a la comunidad? No. No, él tiene una casa ya en el cajón del Maipo. ¿Qué pasó finalmente con el segundo embarazo? Lo mismo que el primero. También me dejó. Solo por medio de una resolución judicial, el obispo Casanova se vio obligado a reconocer la paternidad de los dos hijos que tuvo con Jocelyn y a pagar por ellos una pensión alimenticia. Claudia Bocayo conoce muy bien al obispo Casanova. Fue su tercera esposa. Ella ratifica todas las acusaciones que existen en contra de él. Estando aún casada con él, yo veía cómo él manipulaba el sistema para parecer siempre inocente. Evadir los juicios, con certificados médicos, o que está fuera de Chile, alterando pruebas. Claudia denuncia que sufrió violentas agresiones de Casanova, quien la obligaba a comprar drogas inductores del sueño con recetas falsas. Anda a comprar las pastillas. Estos audios corresponden a algunos episodios que ella grabó con su teléfono celular. ¿Te levantas o te levanto? ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¡O te levanto! El obispo Casanova falleció el primero de octubre. Su ceremonia fúnebre fue encabezada por quien hoy es el nuevo líder de esta iglesia, el pastor Eduardo Barrera Verdugo. Bienvenidos a la hora de la fe. Fue designado por el propio obispo Casanova a dedo hace tres años a través de esta escritura notarial. Pero el historial de este pastor no es inmaculado. Este psiquiatra lo denunció cuando sus recetas fueron falsificadas para comprar drogas al obispo Casanova. Una persona llamada Eduardo Barrera. Y lo más importante es que esta letra no es mía, la firma tampoco es mía. Como suele suceder cuando no hay un queridante, esta denuncia fue archivada sin que se realizaran mayores diligencias. Pero existe otra situación que tampoco se investigó. Esta profesora da su testimonio por primera vez a rostro descubierto. Asegura que fue pareja del pastor Barrera cuando ella era menor de edad. Yo tenía 15 años y él tenía 40 años. Precisa que en ese tiempo era una niña vulnerable, que llegaba a una iglesia donde podía cantar en el coro, algo que la hacía feliz. Venía entrando a primero medio, venía de una familia pobre, de escasos recursos. Allí María Rosa formaba parte de Jesús Joven, una agrupación liderada por Eduardo Barrera. Recuerda que durante esa relación sentimental, él le impuso varias restricciones. Yo no podía hablar, no podía tener amigas, no podía... Todo secreto, no podía contarle a mi mamá. ¿Dónde te encontrabas tú con Eduardo Barrera? En su departamento, de soltero, frente a la iglesia. María Rosa, el 2018, a través de una carta, denunció al pastor Barrera ante toda la comunidad. Él, en su defensa, reconoció que fueron novios, pero asegura que ella ya era mayor de edad. ¿Qué le dirías tú respecto a esa situación? Que es un mentiroso, que lo deja por escrito. Antonieta, en ese tiempo, trabajaba haciendo el aseo en el departamento del pastor Barrera y hoy ratifica todo lo dicho por esta joven. Llego un día a la mañana y me topo con María Rosa. Había pasado la noche con él y en ese tiempo María Rosa tenía 16 años. Hoy esta joven es profesora. Después de mucho tiempo, no solo logró superar esta experiencia, sino que también ayudar a mujeres víctimas de violencia o abuso sexual. Quiero infundir valentía, quiero infundir fuerza para que ellas se atrevan a hablar y salgan del silencio. Basada en su experiencia personal, hoy María Rosa señala que el patrón de conducta del obispo Casanova podría repetirse. Se puede dar perfectamente otro círculo de abuso. Puede formar otros abusadores, otros mentirosos. A raíz de estas denuncias tomamos contacto con el pastor Barrera. Yo soy Emilio Sada, el periodista de reportajes de Canal 13. Estoy registrando esta llamada para conocer su opinión. Pese a su negativa a través de una declaración pública, el pastor Barrera respondió anteriormente con esta declaración. Desde julio del 2018 he recibido incesantes amenazas de mi exnovia, acusándome de abuso sexual y amenazando de denunciarme a la justicia. Ella y yo mantuvimos por un par de años un noviazgo hasta que yo decidí terminar definitivamente la relación. En ese entonces ella tenía 22 años. Con esta carta espero dejar en claro mi inocencia a lo que se me acusa. Los líderes de la Iglesia del Espíritu Santo, envueltos ayer y hoy en graves imputaciones. Un capítulo más de una historia que no tiene tregua.